Hola, estamos aquí con Brian del local de Acero Ana y les vamos a indicar cómo llegar hasta su local para que no se pierdan, así que acompañen Vean, estamos aquí en Plaza Central de Mayoreo y aquí están las escaleras eléctricas, estamos en la letra M que se llama Mezani y pues bueno, aquí como subes las escaleras, Brian nos va a indicar cómo llegar a su local vamos a caminar este pasillito todo derechito, derechito es muy muy fácil llegar aquí con Ana para que no se pierdan en este primer pasillo vamos a dar vuelta hacia la derecha, vean ahí de fondo vamos a ver el local de electrónica que es el que les estoy diciendo y a mano derecha está inmediatamente el local de Ana aquí se van a encontrar todo lo que es de cosméticos, de acero, cosas para COVID y entre otros productos que Brian nos mostró cómo llegar aquí a su tienda recuerden que el local de Ana se encuentra aquí en apartado número 14, local M13 aquí en la colonia centro de la Ciudad de México, los teléfonos para que ustedes puedan hacer su envío con Ana van a estar apareciendo aquí en la parte de abajo de la pantalla recuerden que sus envíos de Ana son arriba de 3.000 vean estamos acá en el local de acero de Ana y les voy a mostrar todo lo que les llegó de novedad a su tienda también metieron estos llaveritos del juego del calamar los tienen en color rojo y en color rosita están muy padres, son de silicón y Diana nos va a enseñar las cositas que les llegaron, los precios y todo para que vengan a visitarlos aquí Diana cuéntanos estos llaveritos en qué precio los tienes estos llaveritos los tenemos en un costo de $25 pesos, del aro plata y del aro dorado lo tenemos en un costo de $30 pesos ok, ¿cuál es la diferencia de estos? pues ahora sí es en gustos porque realmente pues son muy bien con lo que andía es el aro ok vean de este lado tienen estas que son las cadenas para cubrebocas en $32 pesos recuerden que estas ya se las había mostrado pero ahorita les llegaron pues más colores diferentes por ejemplo negro con blanco, tienen esta de colores pastel, tienen también esa de combinación de colores pues como más neón, muy bonita y estas por ejemplo Diana, si quieren solamente una pieza aquí en tienda, ¿sí se las venden en este precio o sube el precio? sí se las venden pero les sube de $5 a $10 pesos de acuerdo al costo del producto ok, ¿y para precio de mayoría de cuántas piezas? para precio de mayoría de tienen que ser 12 piezas del mismo producto y se les baja solamente $2 pesos ok, super padeo vean también tienen estas, ¿siguen siendo igual cadenas para los cubrebocas o estas para qué son? así es, sigue siendo cadena para cubrebocas y son nuevos modelos que nos faltaban de llegar vean son en presentación de Mickey, vienen en color lila, blanco, rosa y por acá tienen de colores en $45 pesos tienen estas en $48 pesos que viene combinado eslabón grande con eslabón chico y en colores pues muy básicos también tienen esta en $40 pesos que viene igual en colores muy bonitos vean por acá tienen esta otra en $48 pesos que de la parte de arriba pues viene así en color doradito por la parte de abajo pues vienen así las cadenitas grandes y chiquitas en colores pues muy coquetos y esta que igual es una nueva presentación en $40 pesos, esta es en color turquesa y es el único color que tienen ¿verdad? en turquesa sí, ahorita es el único que nos ha llegado ok, y estas de acá que están padrísimas, vean que bonitas están, vienen corazoncitos, perlitas, viene el ojo turco corazones, vean en color rojo por acá también la tenemos, estas están en $38 y $40 pesos están muy muy padres y estas son para los lentes ¿verdad? nos sirven tanto para lente como para cubrebocas ok, sí es verdad son diseños nuevos que nos acaban de llegar claro, vean para los lentes trae las gomitas para que se las puedas poner y si lo quieres para el cubrebocas pues ya nada más le quitas la gomita estas para los peques de la casa en $35 pesos esta cadena es de plástico, igual para el cubrebocas y vean trae este llaverito del juego del calamar y también tienen de Mimi, ¿quieren más personajes de estos? solamente ahorita tenemos lo que es Mimi y el juego del calamar ok, vean por acá tienen estas en $40 pesos son de maripositas, de corazones en color pastel y también son o para lentes o para cubrebocas vean por acá hay otra, esta es de Mickey este es en color azulito, igual en $45 pesos pero pues la verdad están de buen tamaño ¿todas las cadenas miden lo mismo? la mayoría sí, la mayoría miden lo mismo las únicas que son un poco más cortas son para los pequeños ok, vean esta de colorcitos en $40 pesos, súper padre es este, pues corazoncitos con colores neones súper súper padres acá tienen otras infantiles vean también es la cadenita y trae una figurita, viene en color morado, verde, negro, rosa, rojo, amarillo y están en $28 pesos y por aquí Diana nos va a enseñar unas que tienen en exhibición que son como estas que ven aquí vean viene así la cadenita y trae la figurita de osito ¿qué otra figurita tienes atrás Diana? ¿otro osito? otro osito, la mayoría vienen en ositos y tenemos unas que vienen en dinosaurios ok, dinosaurio también, muy bonito la mayoría osito, pero pues en diferentes colores y vean también por acá está la que le cuelga a Mickey, a Mimi el juego de calamar están bastante lindas para que vean el tamaño que el muñequito sí es bastante grande entonces está súper padre, gracias para que pues los peques no pierdan pues los cubrebocas por acá tienen toda la sección de straps que son para que los pongas en tu celular los tienen en diferentes presentaciones y están en $25 pesos tienen de florecitas, tienen de cubitos por acá tienen de smile y pues por acá tienen también lo que son pulseritas en $15 pesos que también ahorita están súper de moda vean el ojo turco en $20 pesos y pues los diseños son surtidos recuerden que en esta tienda estos productos se acaban súper rápido así es que si estás buscando estos productos así económicos pues ven aquí a comprarlos porque se agotan muy muy rápido en estas están en $40 pesos y pues es otra presentación esta también pues es la carita pero en color dorado trae corazones trae hojitas, estrellitas y estas que son unos ojitos también todas estas son cadenitas ya sea para el celular o para el cubrebocas entonces está súper padre y pues de mayoreo muy económicas por aquí ya empezamos con estos estos son unos dijes con iniciales ¿estos les acaban de llegar también o ya son últimas piezas? no, ya nos acaban de llegar ok están muy económicos en $20 pesos están súper bien trae varias pues me imagino que tienen todas las iniciales y están en $20 pesos por acá tienen set de aretes en $130 y son en diferentes colores por acá arriba también tienen estos otros igual con diferentes figuras en $160 y $130 depende del que te lleves y los aretitos largos están en $35 pesos y son en tres colores vean por acá también tienen perlitas en $50 pesos en color pues como tornasol y dorado y por acá pues empieza la gran variedad de aretes en $25 pesos vean por acá tienen estas que son como unas arracaditas tienen estos que les cuelga la figurita tienen estas que son pues más sencillas en $35 pesos por acá arriba tienen todo lo que es pues también son aretes ¿verdad? así es, también son aretes vean están en $32 pesos por acá tienen todavía iniciales de Mickey o sea en forma de Mickey en $16 pesos y algunos pues todavía joyitos de girasoles también y por acá tienen gran variedad de joyitos estos ¿en qué precio los tienes? ¿los conjuntos? estos están en $14 pesos ya por docena les salen en $12 pesos ok, la docena si puede ser combinada? puede ser variada vean acá hay más aretitos en $38 pesos el paquetito recuerden que estos son de acero inoxidable así es que vengan a visitar la tienda de Ana porque van a encontrar gran variedad por ejemplo estos que están aquí abajo les acaban de llegar así es que pues aprovechen porque se van a agotar están en $35 pesos y tienen de corazoncitos tienen de mariposas tienen, vean esta preciosura les cuelga el corazoncito pero viene como diamantado también viene presentación de mariposa en $45 pesos y tienen estos en $35 pesos de pues ojito turco en varios colores y este que es un set de aretes como para que te los pongas en diferentes meses está en $20 pesos vean estos que les llegaron en $27 pesos que son igual de acero y son aretitos ahorita para la temporada navideña vean este viene el reno y viene la campana este es un gorrito navideño y por acá tenemos al muñeco de nieve y un bastoncito también tienen arracaditas de diferentes tamaños en $20 pesos y pues las pulseritas que les encantaron la vez pasada que están en $65 pesos vean tienen de fresitas tienen de mariposa de ojito turco por acá tienen de vaquita de unguito de moño de mariposa vean de ojo de colita de sirena tienen esta que trae reloj en $85 estas de acá abajo ya están en $85 pesos pero pues ya traen bastante pedrería y bastante diseño estas están en $40 pesos son más sencillas pero igual de bonitas esta por ejemplo que es un cactus espero que se alcance a ver porque se refleja la luz en las bolsitas y pues no se aprecian muy bien pero vean que bonitas están por $40 pesos siento que está padrísimo vean tienen esta de Mickey tienen de florecitas también y pues tienen una gran variedad para que vengan a visitarlos recuerden que también pueden hacer sus pedidos el teléfono que está apareciendo al inicio de la pantalla y también en la cajita de descripción por ahí también pueden encontrar pues la información ya tenemos un video también de cómo llegar al local para que no se pierdan estamos en central de mayoreo pueden subirse por el elevador le pueden apretar letra M y así como salen a mano derecha van a encontrar el local en el primer pasillo y pues si no se quieren perder busquen ese video que ya les grabé de cómo llegar para que lleguen sin ningún problema vean estas también están padrísimas están en 60 pesos y son pues como de marcas ¿verdad? sí es de luz buitón y es este material que nos acaba de llegar es titanio titanio wow vean tienen estrellita tienen por acá este que es como un arito así súper padre vean qué bonitos están déjenme ver si les puedo echar la luz porque siento que no se aprecia muy bien qué bonitos están trae pedrería por el precio que manejan aquí 60 pesos 50 55 ya depende del que tú te lleves siento que está muy bien para la calidad que manejan en esta tienda y vean por acá tienen el girasol el corazoncito en 35 pesos tienen muchos dijes de mariposas con aretes en 55 pesos y también puedes complementar pues con la pulserita recuerden que todo esto es acero inoxidable así que pues no se te va a hacer feo para nada y pues manejan aquí una excelente calidad en producto vean qué bonitos están estas llaves están en 30 pesos tienen por acá santitos en 20 21 pesos en 28 depende del tamaño que tú elijas de este lado tienen estos que están en 200 pesos estos son anillos o son aretes son anillos ok vean están súper padres y tienen este set de varias pulseritas son para el tobillo ok son pulseritas tobilleras vean tienen de elefantito tienen de corazón de mariposa estas que son unas lunitas y estilo de corazón también en 22 pesos cada una así que está súper padre acá también vas a encontrar estos que son unos paquetitos con liguitas para que les puedas poner a tus lentes y le puedas colgar la cadenita que sea de tu preferencia tienen esta pequeñita en 20 pesos con cuántas piezas con 10 con 10 y tienen esta en 40 pesos estas cuántas traen 20 y por acá tienen el broche de perico por si tú lo que quieres es armar tus productos pues vean aquí tienen este que es como de corazón está en 20 pesos cuántas piezas tienen trae 10 y estos los tienen en más colores sí ok este por ejemplo el anaranjado cuántas piezas trae eso trae 10 20 piezas 20 y en qué precio este en 45 pesos 45 vean por acá tienen este otro tamaño en 40 pesos y estos cuántos traen 20 súper bien para que empiecen a crear ustedes sus propios productos de bisutería sus cadenitas y les pongan pues los adornos que ustedes quieran por acá también tienen estas pulseritas que están padrísimas en 40 pesos por ejemplo esta de viborita que pues tiene en dos colores y estas de aquí están en 35 pesos que son pulseritas en diferente color con margaritas yo ya me llevé una y está padrísima tienen por acá esta que es el ojo turco en forma de estrellita en 35 pesos y tienen gran variedad por acá de diseños igual en 35 pesos con bastante pedrería y de este lado tienen otras que están en 22 pesos más pequeñitas más pequeño el dibujo y tienen en 26 pesos en 20 pesos las más delgaditas vean qué bonitas están vean estas están en 35 pesos igual son unas pulseritas con bastante pedrería abrían muchísimo y la tienen en plata en oro y en rosewood por acá tienen estos ositos super coquetos vean en 45 pesos tienen también conejitos por acá tienen más esclavitas tienen estas que están en 180 la dorada 190 la plateada que estas son unas cadenas estilo collar así pegaditas al cuello por acá tienen también lo que es la pulsera en 90 95 pesos depende de la que tú eliges porque algunas pues traen más pedrería que otras pero brillan muchísimo por acá tienen también estas en 25 pesos que pues son así más como sencillitas pero están muy bonitas también vean tienen de 20 pesos de 50 pesos las esclavitas para hombre en 45 pesos y pues hay varias vean los estilos Rolex están en 70 y 65 ya depende del color y del grosor que tú quieras llevarte estas piezas tienen esclavitas para bebés en 35 y 25 pesos que ya se las había mostrado en el otro video y ahorita pues también les llegaron algunos diseños nuevos ¿verdad? así es tenemos diseños nuevos como podemos ver también aquí arriba son diseños nuevos de osito de conejo tenemos lo que es el colibrí en 55 pesos deberían de ver cómo brilla la piedrita aquí vean es que les digo que por la bolsita no se alcanza a apreciar muy bien vean como que se desenfoca pero está bastante lindo por 55 pesos el colibrí y los aretitos también acá arriba tienen estrellas tienen corazones estos también son nuevos sí son diseños nuevos que también llegaron en 35 pesos el juego vienen con aretes gracias vean este que es como es una inicial también es súper padre por acá tienen estos con piedrita en color combinado pulcheritas de mariposa en 38 pesos siguen teniendo todavía iniciales de toes en 30 pesos para que abrojen vean esta de Mickey en 32 pesos estos también están padrísimos y son modelos nuevos ¿verdad? son nuevos modelos de Mickey que nos llegaron tanto anillo como aretes vean que bonitos están 35 pesos tienen por acá el anillo igual en 35 y tienen del estilo rolex en 60 pesos tienen las cruces en 20 esta está en 10 pesos 20 pesos vean que bonitas en 18 por acá tienen en 20 pesos igual la plateada y pues hay para todos los gustos por acá también tienen medallitas desde 20 pesos 18 pesos de diferentes pues santitos vean que bonitas están vean esta como brilla en 25 pesos por acá tienen más esclavitas estas que son como estilo de caucho en 25 pesos tienen los rosarios en 28 y en 32 estos que son pues chicos y estos que ya son más grandes hay de 65 y de 45 pesos este por ejemplo de 40 pesos por acá tienen más pulseritas como estilo religiosas en 35 pesos vean estas pues esclavitas pulseritas muy bonitas en 38 pesos con bastante pedrería y de distintos tamaños hay desde 30 pesos tienen también esclavas acá de diferentes estilos por ejemplo esta pues trae como ahí unas letras están en 40 en 30 35 depende pues del diseño que tú elijas y veo que hay como de varias medidas 206 vean por acá tienen estas cadenitas pues si a ti no te gusta como lo más pesado pues aquí tienen estas en 45 pesos ligeritas vienen con crucecitas con ositos viboritas y pues así depende vean estas en 40 pesos 35 pesos este que pues es el collar de 100 idiomas que amo por acá tienen estas cadenitas que son planas en 25 pesos en 32 pesos en 42 y así depende la que elijas por acá tienen más en 20 pesos de estas sencillitas y en 30 pesos depende de la que elijas vean por ejemplo el osito está en 20 pesos la bailarina está en 20 pesos la manzanita está en 18 y la mariposita en 20 tienen estos en 25 pesos que vienen así en estos colores están súper padres traen estas en 35 pesos en 120 la cadena que vemos allá atrás en 60 pesos esta que está aquí más delgadita pero vean esta trae su medalla y pues tienen así varias por ejemplo estas están en 25 pesos cada una y por ejemplo esta está en 30 pesos cada una y están muy muy padres la verdad es que brillan brillan bastante todo esto recuerden que es acero inoxidable así es que te va a durar muchísimo vean esta de 40 pesos 45 85 esta pues ya está más gruesa más pesada y más larga también las tienen en color plata y por ejemplo esta en negro está en 75 pesos espero que les haya gustado este recorrido por la tienda de Ana por favor no olviden suscribirse a mi canal regalarme un like si les gustó el video también les recuerdo el horario de atención con Ana es de lunes a sábado de 9 y media a 5 de la tarde y también por temporada decembrina van a estar trabajando el día domingo a partir del primer domingo de diciembre en el mismo horario para que vengan a visitarlos acá por favor porque les digo que tienen cosas hermosísimas y ahora sí yo me despido de ustedes cuídense mucho y les mando muchísimos saludos